Sí, la verdad que yo recuerdo cuando vinieron ustedes hace creo que menos de un año estábamos sin un lugar de internación, sin un lugar digno de atención y bueno, desde ese momento hasta ahora a través de mucha lucha pero también de autoridades que nos escucharon, hay que decir la verdad desde el ministro hasta el secretario de salud, hasta el director de hospitales que siempre se presentaron, reconocieron la problemática y hoy en día podemos decir que esto, en un momento donde muchas veces los derechos están discutidos, por así decirlo y en un momento tan complejo, nosotros nos damos el lujo por ahí de inaugurar un lugar con mucha dignidad yo siempre digo que esto es histórico para el hospital jamás en salud mental se hizo algo parecido ustedes después van a conocer porque no es solamente esta parte sino los consultorios externos y sumado también al personal que se ha incorporado para poder dar una atención de calidad en lo que la época y la ciudad y la zona necesita ¿Qué cantidad de personal va a trabajar de Aurelma? En realidad está trabajando ya, está trabajando alrededor de profesionales especializados entre psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, talleristas operadores, acompañantes terapéuticos, seremos entre 50 y 60 personas ¿Y el área de internación para cuántas personas? Es para 10, 11 personas aproximadamente, nosotros estábamos en el cuarto piso en una sala general y teníamos 6, 7 camas y ahora pasamos a 10, 11 camas Trabajar con comodidad, lindar el servicio que se necesita y sobre todo que el paciente tiene derecho a recibir Exactamente, porque los pacientes están actualmente, bueno ahora van a bajar acá pero estaban en un lugar muy incómodo, sin patio, sin un lugar de esparcimiento la verdad que este lugar cumple con las comodidades, con criterios mínimos de dignidad para los trabajadores y principalmente para los pacientes, creo yo que por lo menos un paciente que sufre, está vulnerable por un problema de salud mental tengo una estadía mucho más cómoda y mucho mejor, así que estamos muy contentos ¿Esto ya va a comenzar en la tarde hoy a tener funcionamiento? La verdad que tenemos que ver probablemente mañana, no sé si hoy, entre hoy y mañana empezará a funcionar este sector, el otro sector ya estaba funcionando pero faltaba inaugurarlo